Mi nombre es Juan Carlos Torres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Llevo ya 15 años, 15 años de operador de tráiler. Se me abrieron más oportunidades con este trabajo y aparte me ha gustado siempre. Se nos dio esa oportunidad y decidí entrar, entonces buscamos algo mejor en la vida. Pues a mucha gente de que es difícil, de que esos trámites no entran, era lo que nos hacía dudar un poco, pero gracias a Dios vamos viendo que todo va muy bien. Nos han ayudado mucho pues ahorita en los trámites, no hemos batallado con formepapeles y todo eso han estado al pendiente de nosotros. Desde que nos avisaron la oportunidad que nos brindaban, se me pareció muy bien. Les recomiendo que se unan, si les llega la oportunidad que es muy buena. Your Fisher is in your hands.